Música En la esquina de la roca de la ciudad de Ziponetti representando al picante by Club de Irán Mendoza y en la esquina de la azul de la comisión Kikoxi de la UGEL Gastón Velázquez Música 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 ¡Eso! ¡Vamos a celebrar el presidente! ¡Eso! ¡Vamos a el presidente! ¡Vamos a la deportiva! ¡Vamos! 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 ¡¿Cómo están?! ¡Vamos! ¡¿Cómo están?! ¡¿Sigo yo?! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡ESO! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ey! ¡No sigo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡ESO! ¡Eso! Segundo round. O primero, Enya. ¡Blasco! ¡Nada! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Eso! 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 Necesitamos que trabacen ya, eso. Otra mano, otra mano, otra mano, otra mano. ¡Eso! ¡Vamos, Daniel! 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 Al minuto 58 del segundo round, por nocaos técnico, esquina azul, Castor Fernández. ¡Vamos, Daniel! 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 ¡Vamos!